Mi nombre es Juan Antonio Llorenz Molina, soy profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta grabación voy a exponer la reacción de adición electrófila al doble enlace en las moléculas orgánicas. Entonces, el contenido es el que he comentado, es la reacción de adición electrófila de halógenos a dobles enlaces con la explicación de su mecanismo y los objetivos van a ser, en primer lugar, describir de una manera global esa reacción representando la estructura molecular y nombrando el producto obtenido. También enumerar y explicar cada una de las etapas mediante las que transcurre la reacción y también, al final, saber escribir la fórmula estructural y nombrar correctamente el producto en algunos ejemplos concretos que se plantearán como ejercicio. Esta reacción globalmente es la apertura del doble enlace, por ejemplo, aquí en la molécula de tileno y la incorporación a cada uno de los carbonos que participan en el doble enlace de un átomo de bromo. Si representamos así los electrones del enlace pi en la molécula de tileno, en el doble enlace y de este modo los electrones que forman el enlace en la molécula de bromo podemos ver que en realidad lo que hay es la formación de un nuevo enlace donde participa un electrón de este carbono con un electrón del bromo y lo mismo con el otro átomo de carbono y otro átomo de bromo por eso es una reacción de adición, porque disminuye la multiplicidad del enlace El producto sería el 1,2 de bromoetano En este caso sería exactamente lo mismo y el producto obtenido podemos ver aplicando las reglas de nomenclatura que sería el 2,3 de bromoetano Recordemos que los localizadores se asignan de modo que sus valores sean los más bajos posible por eso empezamos a numerar por aquí El mecanismo de la reacción comienza con la ruptura de la molécula de bromo Tengamos en cuenta que tanto el etileno como el bromo son moléculas apolares El que sean moléculas apolares significa que pueden interactuar mediante dipolos instantáneos e inducidos Precisamente el hecho de que en un momento determinado la molécula de etileno pueda inducir un dipolo en la molécula de bromo puede provocar su ruptura formando un catión bromonio y un anión bromuro Es decir, se habría producido una ruptura heterolítica Cuando el catión bromonio se une a la molécula de etileno forma un ión, un catión bromonio cíclico intermedio que es atacado por el anión bromuro justo por el lado opuesto de modo que este anión bromuro formaría el enlace carbono-bromo en este átomo mientras que en el otro átomo de carbono quedaría el otro enlace con el bromo Esta forma de producirse la reacción desde el punto de vista estereoquímico queda muy clara cuando se trata de un ciclo alqueno Por ejemplo, en el ciclopenteno podemos observar cómo se formaría el ión bromonio cíclico y el anión bromuro atacaría justo por el lado opuesto Es decir, sería un ataque en trans De hecho, el producto que se forma sería el trans 1-2 de bromo ciclopentano ya que el anión bromuro ha atacado justo por la parte opuesta a donde estaba el átomo de bromo que formaba el ión bromonio cíclico Podemos plantearnos, para practicar simplemente un ejercicio como este lo que haremos será parar el vídeo un poco realizar el ejercicio y luego comprobar las soluciones Paramos el vídeo Este sería la solución del primer ejercicio Tendríamos el 3-4-dibromo-2-3-dimetil-hexano Bueno, tengamos en cuenta que a la hora de buscar el nombre del compuesto a la hora de aplicar las normas de nomenclatura lo que tendríamos es fijámonos 1-2-3-4 o 1-2-3-4 En este caso, vamos a buscar el modo en que los grupos metilo tengan los localizadores más bajos Por eso vamos a empezar por aquí 1-2-3-4 Entonces tendremos en 3 y en 4 los átomos de bromo y en las posiciones 2 y 3 los grupos metilo Por eso es el 3-4-dibromo-2-3-dimetil-hexano En el ejemplo siguiente tendríamos 1-2-dicloro-1-metil-ciclohexano Tengamos en cuenta que vamos a tener aquí el cloro en las posiciones 1 y 2 pero al metilo evidentemente le vamos a asignar el localizador más bajo No tendría sentido empezar por aquí y decir 1-2-dicloro-2-metil-ciclohexano pudiendo utilizar como localizador el 1 optamos evidentemente por el localizador más bajo por tanto sería 1-2-dicloro-1-metil-ciclohexano Bien pues hemos descrito y explicado el mecanismo de esta reacción y lo hemos aplicado a dos ejemplos representativos y lo hemos d.'" He intentado